Pues mira, fijaros como han desviado ese frente entre comillas, porque como ellos modifican lo que es la Y que estrean, creo que se llamaba, que es las corrientes en chorro de aire, las modifican, por eso muchas veces hacen líneas rectas así, luego hacen así, luego hacen así, que parecen como cuadrados. Y lo que han hecho ha sido desviar todo esto de España para que no pase por España, y aquí tenemos las interferometrías estas, que están continuamente funcionando, de lo que tengan que tener por aquí, en los radares hechos. Y mirad Canarias como se ve el electromagnetismo, porque si os fijáis, esto es electromagnetismo, esto es todo electromagnetismo, como se van a descuartizar las nubes como si fuesen bloques de hielo, así, pues con tecnología nada más, con tecnología y tecnología potente. Mira, mira, este está todavía ahí, ¿recordáis el torbellino que se crea ahí? Eso es un aparato, algún aparato que tienen aquí, o arco que tienen por aquí, pero se creaba aquí, se creaba aquí creo. Vamos a darle un momento al play, a ver cómo giran esos. Mira, lo está girando desde este radar que hay aquí, porque tiene que haber un radar. Han creado ahí un vórtice, que posiblemente sea para absorber. Han estado los aviones truenos, dando trallazos hace un rato. Mirad cómo se desvía esto para acá, ¿eh? Para acá. No, no se desvía y sigue por aquí, no. Esto, pero, vamos a ver, ¿qué pasa? Que la Tierra es un muro que llega hasta el cielo y se chocan las nubes y salen. No, no. Radares. Pum, 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 y van desviando. Mirad esto, que no es una estela, esto es parte de la humedad modificada que se ve ahí, porque habrá pasado un aparato con interferometría, que eso es lo que hacen muchas veces. Se ven, los ecos estos de los radares, estos se ven como si fuese un rayo, con la señal de un rayo y se crean unas líneas largas de cientos de kilómetros y son los aviones, pu, 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 pegando trallazos y rompiendo lo que es la malla espaciotemporal. Porque es que es eso El item es una malla de espacio y tiempo Si tú modificas esa malla Pues modifica lo demás A ver Espérate, vamos a darle al play Que al final no No le doy al play A ver, vamos a ponerlo bien Vale, mira, ¿veis? En línea recta La naturaleza no crea línea recta Entonces los troncos de los árboles No crea línea recta Da igual, los troncos de los árboles Me da igual Pero la naturaleza no crea línea recta Una nube no te va a salir cuadrada Una nube no te va a salir Como si fuese un disparo De la mochila de los cazafantasmas ¿Me entendéis? A ver, vamos a verlo desde más lejos Mira, desde aquí Es línea recta Pero no solo es esta línea recta Que se ve aquí ¿Veis esto? Que sigue por aquí O incluso esto Que sigue por aquí Pues es el mismo ataque Es lo mismo Aquí se ve la onda Podría ser... Esto está lleno de radares Esto... O sensores de algo De... De... Climático Que son para modificar el clima Hace así Aquí pegan como el empujón Supongo yo Aunque todo esto es esta anchura Hace así Y extraan modificada También las corrientes termalinas Que son las corrientes del mar Las corrientes estas marinas Si tú modificas No se dice siempre Se va... Han dicho siempre Los expertos profesionales Que no tienen ni idea de nada En realidad Solo de cómo mentir Y liar las cosas Para que sea más complicado todo Los expertos Entre comillas Dicen Cuando se derrita El hielo de los polos Que se está derritiendo A una velocidad Pertiginosa Si 30.000 kilómetros Más De hielo Todos los años 30.000 kilómetros Más De hielo 30.000 toneladas De hielo Más Durante Todos los años O sea No se está derritiendo Si ellos dicen Que está creando 30.000 kilómetros Hay 30.000 toneladas De hielo Al año Si lo que dicen Es cierto Sería Se está derritiendo 30.000 toneladas De hielo Al año No Creándose 30.000 toneladas De hielo Al año Por Dios No podemos verlo Así De la manera Que es Las cosas Pues como ellos dicen Cuando se derrita La masa de hielo De la Antártida Va a aumentar El nivel del mar Tanto Tanto Metros Centímetros Va a cambiarse Va a modificarse El clima Le añadir Agua fría En el agua caliente No sé qué No sé cuánto Puta madre La 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 Serán cabrones Lo malo no es Lo malo es que Mucha gente Confía en ello Y aunque sepan Que se está modificando El clima Que no hay de esto Van a seguir Confiando en la ciencia Pues no Pues la ciencia Poquito a poco Se ha ido revirtiendo Toda Todas las teorías Que nos enseñaban En el colegio Hostia coño Pero si están diciendo En el libro El libro De historia Están poniendo Que PSOE Ganó las elecciones Por mayoría absoluta Por dios Imaginaos Es que no puedo Poner más ejemplos Es que todo es absurdo Hacer caso De esa gente Es absurdo Por dios Ay no La ciencia Nos ha llevado A donde estamos ahora Por supuesto Si no fuese Por la ciencia Estábamos en todos Los planetas Que hay por los alrededores Por dios No tendríamos enfermedades Estaríamos de puta madre Pero la ciencia Nos ha llevado Al caos Al que vivimos Nah Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Eso En definitiva Que si ellos modifican Las corrientes De termoalina Pues Modifican el clima Y si ya Pacormo Tienen las Jeques Estrean Las tienen Las tienen modificadas Pues ya tienen El control total Y hay algo Ay no me acuerdo Tu nombre No me acuerdo No me acuerdo Eh Se me ha olvidado Lo que iba a decir Se me ha pasado Ya se me ha pasado Me cago Mi mula Me cago Mi mula Pues No me acuerdo A ver Pues no me acuerdo No me acuerdo Bueno venga Vamos a dejarlo aquí Que tengo que hacer cosas No me acuerdo Yo no- No me acuerdo No me acuerdo